El más reciente de los obsesos fue Agustín Alfaro Correa, quien era funcionario de la Policía del Estado. Tenía 38 años y residía en el sector Chaparrito de Onoto. Según diagnóstico médico forense, presentó al momento de su ingreso una herida en el intercostal izquierdo con entrada y salida de proyectil a consecuencia de haber sido agredido por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió en el peaje de Los Mesones. En otro hecho fue trasladado a la morgue del referido centro asistencial Luis Alejandro Rodríguez, de 19 años. Este residía en el sector popular Barrio Lindo de la ciudad de Barcelona. Al momento de su ingreso presentó 17 impactos de bala propinado por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió en el sector Menca de Leones. De igual manera le fue cegada la vida a Diorman Pernia, de 33 años, el cual pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana. Pernia recibió heridas en el pectoral, manos y región axilar izquierda y derecha. El hecho ocurrió en el sector Maizanta del Viñedo. Asimismo fueron ingresados a la emergencia del nosocomio barcelonés cuatro personas heridas, entre ellas a Hilberto Castro, quien reside en el sector La Aduana de Barcelona. Al mismo le fue propinado un disparo con arma tipo escopeta, causándole herida en ambos muslos. Por otra parte fueron trasladados los sujetos Leonel García, de 31 años, y Víctor José, este último indocumentado. Ambos fueron ingresados a la emergencia por heridas a nivel de tórax, producto de riñas carcelarias en el centro penitenciario Puente Ayala. Víctor José, a los 10 minutos de su ingreso, falleció. De igual manera se suman a esta lista dos heridos por arma de fuego. Desde la ciudad de Barcelona a Félix Millán, Anzuategui.